Damas y caballeros Bienvenidos a Dallas, Texas Freddie Records presenta The Reunion Tour Joe Lopez, Jimmy Gonzalez And the fabulous Grupo Mas Que me lleven canciones Cuando ya me ha muerto Que me entierren cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven canciones Cuando ya me ha muerto Que me lleven cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven mariachis Que se forme un concierto Que me canten canciones Bonitas y alegres A ver si despierto Que me lleven canciones Que me traigan licor Que me entierren cantando Canciones que brotan Desde el corazón Y al sonar las guitarras Les invito a probar Que esta es la última fiesta Que este cancionero Les va a acompañar Que me lleven canciones Que me lleven canciones Cuando ya me ha muerto Que me lleven cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven mariachis Que se forme un concierto Que me lleven canciones Bonitas y alegres A ver si despierto Es acordeón No, preñón Come on, JR, give me some of that acordeón Give me the San Antonio acordeón Que me lleven mariachis Que se forme un concierto Que me lleven canciones Que me lleven canciones Bonitas y alegres A ver si despierto Que me lleven canciones Que me lleven canciones Que me traigan licor Que me lleven cantando Canciones que brotan Desde el corazón Y al sonar en las guitarras Les invito a tomar Que esta es la última fiesta Que este cancionero Les va a acompañar Que esta es la última fiesta Que este cancionero Les va a acompañar Que esta es la última fiesta Que esta es la última fiesta Que este cancionero